Hoy os voy a hablar de una sencilla herramienta que os puede ayudar a conseguir unos acabados profesionales en vuestros acabados para madera. Se trata de este accesorio de Osmo, que viene a ser como una valleta de microfibra con un velcro por detrás para fijarse hasta empuñadura. Es una herramienta muy cómoda y con ella conseguimos no dejar apenas ninguna marca en la aplicación, algo que sí suele ocurrir cuando utilizamos brocha o rodillo, y que marca la diferencia sobre todo cuando apliquemos acabados con color. Ya que aplicar acabados sin color es siempre mucho más sencillo, ya que estas marcas de aplicación de brocha o rodillo, aunque sí que pueden llegar a verse si las miras en el reflejo de la luz en la pieza, son muy difíciles de ver a simple vista. Sin embargo, resultan muy evidentes en los productos pigmentados. Este aplicador tiene sentido cuando utilizamos productos que generan una película sobre la madera, como los aceites de la de Osmo, que tienen esta capacidad de endurecer generando una película. Y no tiene sentido emplearlo con otro tipo de aceites, o la mayoría de los aceites, ya que no tienen esa capacidad de generar película, y tenemos que retirar frotando con un paño seco después de la aplicación. Ya que cuando eliminamos el exceso frotando con el paño seco, eliminamos cualquier marca que haya podido quedar en la aplicación. Por lo tanto, este último tipo de aceites es mucho más sencillo de aplicar, aunque el caporte de color suele ser de mucha más baja intensidad y poco cubriente. El pigmento sobre todo penetra en aquellas zonas más porosas de madera de primavera, y apenas suele dejar color en las zonas más densas. Esto queda genial en algunas maderas como el roble, pero en otras como el pino, a mí personalmente no me gusta tanto. Es posible que también pudiera ser útil para utilizarlo con barnices con color, pero esto todavía no lo he probado, así que solo os lo puedo recomendar para utilizarlo con productos de la propia marca, los aceites cera de Osmo. Para el ejemplo de hoy voy a aplicar un topo el color acacia sobre diferentes tipos de madera. Voy a aplicar sobre madera de abeto, de pino, de haya y de roble, para que veáis las diferencias al aplicar el color sobre diferentes tipos de madera. Yo siempre recomiendo aplicar el acabado por partes. En todas las partes interiores o en aquellas zonas donde se vean a general escalones entre los diferentes elementos de la pieza, es recomendable aplicar en esas zonas antes de armar o de encolar el mueble o a la pieza de carpintería en la que estemos trabajando. Ya que en muchas ocasiones estas partes interiores o estos escalones dificultan o incluso imposibilitan un buen acabado. Tenéis que saber también que cuando aplicamos productos pigmentados tenemos la opción de aplicar las dos manos con este mismo producto o aplicar una primera mano con el color y después aplicar una segunda o incluso una tercera ya con un producto incolordo para aumentar la protección pero sin aumentar la intensidad de color. Una vez seca la primera mano lijo suavemente con una lija de 240. teniendo mucho cuidado en no eliminar el color sobre todo en la zona de los bordes y las aristas. Y comienzo la aplicación de la segunda mano con el mismo producto, el top oil color acacia. En esta pieza de pino aplico la segunda mano incolora para luego ver la diferencia entre aplicar dos manos de color o una de color y una segunda incolora. Bueno, pues una vez seca ya esta segunda mano voy a fijarme primeramente en las dos piezas de pino. Una en la que he aplicado las dos manos con producto con color y la otra aplicado la primera con color y la segunda con incolor. Y podemos ver como la diferencia en la intensidad del color es notable. Por lo que esto la cantidad de manos de color que aplicamos será un factor importante a tener en cuenta a la hora de decidir la manera en la que aplicaremos el acabado. En función de nuestros gustos personales y los requerimientos del trabajo. Esta diferencia en la intensidad de color en función del número de capas aplicadas no ocurrirá si utilizamos productos que no tienen capacidad de generar película. Como son la mayoría de los aceites. Ya que en estos casos tenemos que retirar todo el excedente de producto que aplicamos. Por lo que por mucho que apliquemos varias capas al retirarlo nunca estamos generando mayor grosor de película y por lo tanto apenas se va a notar la variación en la intensidad del color. Y ahora vamos a echar un vistazo al resto de muestras en las que hemos aplicado dos manos de producto pigmentado. Pues como veis hemos conseguido una coloración muy homogénea y prácticamente sin marcas de aplicación. Esta es la muestra de abeto, esta es la de pino, la de roble y la de haya. Y como veis ha quedado perfectamente aún en maderas bien bien difíciles de teñir como son el pino y el abeto. También el haya es bastante complicada de teñir. El roble siempre suele ser de las maderas más sencillas a la hora de aportar color. Y para finalizar a que con estas dos manos de producto podría ser suficiente, si queréis conseguir unas superficies muy muy suaves y un acabado de mucha calidad podéis continuar con una tercera mano. Pero previamente yo lijaría con lijas muy muy finas de 1000, 2000 o hasta 4000 si queréis. Con mucho cuidado para no eliminar color, ya que lijando sobre productos pigmentados es muy fácil eliminar el color, sobre todo de la zona de los bordes y las aristas. Y después de estas suaves pasadas de lija aplicaré la tercera mano, pero esta vez lo aplicaré con un paño de algodón estirando el producto lo máximo que pueda. Y pasados unos minutos frotaré con un paño seco. Voy a probar a ver qué tal queda. Bueno, pues ya tengo la tercera mano de producto seca. Y es una pena ya que aunque también mejora en el aspecto, es algo sutil que yo creo que no se puede apreciar en la cámara. Y el cambio más importante que hemos tenido pues se nota principalmente al tacto, con lo cual tampoco vais a poder percibirlo desde ahí. Y a través de Instagram un seguidor me ha hecho una sugerencia muy interesante, que yo no había caído en ello, y es como limpio el vellón de aplicación. Y la verdad es que es más complicado de reutilizar que otras herramientas tradicionales como la brocha, que es más sencilla de limpiar y luego volver a utilizar. Así que os cuento cómo he conseguido yo reutilizar estas herramientas. La verdad es que hace relativamente poco que las utilizo y las primeras veces pues solamente las guardaba en una bolsa y me duraban pues de unos pocos días y las podía utilizar para el mismo trabajo. Y yo que me dedico a hacer muchas pruebas pequeñas era una pena ya que gastaba muchos recambios y la verdad que tampoco son baratos. Entonces me ocurrió guardarlos como os lo voy a contar y la verdad que así los reutilizo durante varias semanas. Hago el mismo proceso cuando termino de trabajar y antes de empezar, si es que han pasado varios días. De un día para otro igual simplemente lo cojo y empiezo a trabajar. Los guardo en una bolsa de estas para congelados, aunque supongo que podría valer cualquier bolsa de plástico bien cerrada, para intentar evitar así que se seque. Y antes de utilizarlo, me pongo en un sitio que pueda manchar un poco. Normalmente no lo hago aquí, pero bueno, así lo podéis ver. La verdad que ahora está de ayer y está perfectamente, ¿vale? Esto se podría utilizar perfectamente. Y lo que hago es echar unas góticas de disolvente que tengo aquí en este recipiente y con un cepillo de limpieza, pues peino el vellón. Y así si hay zonas que están ligeramente endurecidas, pues las reblandeces y al final las eliminas. Una vez hecho esto y antes de empezar a trabajar, froto bien con un papel de cocina seco para intentar eliminar todo el disolvente y quitar también en la medida de lo posible los acabados anteriores. Entonces ahora procedería ya a trabajar de manera normal, como si el recambio fuese nuevo. Y una vez termino, pues volvería a hacer la misma operación. He hecho unas gotas de disolvente, pasaría también el cepillo de limpieza para repartir el disolvente bien por todos los recovecos. Y ahora sí, lo guardaría en la bolsa de plástico, intentando eliminar bien todo el aire que queda dentro. Así de esta manera vais a poder reutilizar los vellones de aplicación varias veces. Por lo menos empezar un trabajo, aplicar todas las manos necesarias y ahí ya os podéis plantear el cambiarlo para empezar un trabajo nuevo. También comentaros que yo como utilizo mucho, utilizo de diferentes productos, tengo una bolsa con un vellón para cada tipo de producto. Un vellón para los acabados incoloros, otro vellón para el acabado natural, otro vellón ahora con este color acacia. Y así los voy guardando por separado y conservando para utilizarlos con cada color. Ya que si utilizaras el mismo vellón para diferentes colores, pues lógicamente se acabarían alterando. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Y como siempre ya sabéis que cualquier sugerencia, duda o comentario me lo podéis dejar escrito aquí abajo. Y no dudéis también de seguirme por otras redes como Instagram o TikTok, ya que encontraréis ahí más información adicional sobre temas de carpintería y acabados. ¡Hasta otra!